Estamos muy contentos y además yo le tengo un cariño especial. Es una persona que es todo corazón y aún recuerdo la primera vez que lo vi. Yo no sé si él se acordará, sé que es una persona de muy buena memoria, pero no le voy a poner un compromiso y ahora se lo preguntaré. Para mí es un fenómeno que está arrasando ahora con sus vídeos, con su ingenio, con su humor y es que las personas que pisan en el escenario con buen corazón, al final, pues triunfan. Al final todo se ve y por eso está creciendo Raúl Antón. Un aplauso para Adelan. Raúl, ¿cómo estás? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado la impresionación? Me ha encantado. Estoy alucinando, tío, pero como has cambiado esto, de las últimas que vine has comprado muebles, has comprado dinero para enterrarnos a todos. El público es el mismo que desde entonces. Lo voy cambiando de fila. El señor de la gorra. Empezó con 20 años aquí, lo que pasa es que para modernizarlo le hemos puesto la gorra. Me encanta porque todo el público lleva el bolso cogido, que he visto que tal, pero es porque se han enterado que yo soy de Terrefiel. Es por ti. Bueno, Raúl, qué alegría de poder volver a verte aquí, en este escenario. Hemos estado en otro, hemos hecho cosas. Es fabuloso. Hemos hecho galas, has venido a verme actuar, he venido a verte de esos rayos ahí, de estranjes, a presentar cantantes. ¿Qué dices? Eso no lo sabías, eh. Oye, no lo sabía yo eso. ¿Qué te iba a contar yo que tú no supieras que te he preguntado yo al principio y me vas a contestar? ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo nos conocimos? Yo me acuerdo cuando te conocí. A ver. En un taxi. Como la canción. ¿Tú te acuerdas? Además, me acuerdo de quién nos presentó. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo sí. Rafael. Rafael, Rafeta. ¿El señor Rafeta? Mi hermano chiquitín. Qué bonito. Pues me acuerdo del mismo sitio que creo que era en la Pobla. Sí, en la Pobla de Farnal, si no me equivoco. No, de Balbona. De Balbona, perdón. Es que hay muchas Poblas aquí, también te digo. Es que no hemos venido arriba. Está toda la Pobla. No, Pobla, Poblas y Benis. Ha venido el Pobla de Albal, está con nosotros también. La Pobla de Albal. Otro Pobla. Por no hablar, nunca mejor dicho, del concurso aquel que era de un amigo nuestro, de un local. Sí. Y te presentaste y dijiste, aquí comienzo, aunque he hecho ya unas cuantas cosas y vengo a hacer referencia a esto porque no has parado. Y ha ido más, más, más. La gente se ha vuelto loca con Raúl Antón. No me pego ya ni nada. No hago así el loco. ¿Tú te acuerdas de eso? Me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso cuando hacía? Vamos, estamos locos. Hay otra anécdota que te digo, me hice yo un vídeo para presentar. Sí, qué guay. Que me lo hice haciendo un poco de ti. Además, fuiste y te lo agradezco de las personas que colaboraste conmigo en enero que presenté el nuevo proyecto, que era el Tocho Naveu. Que los vídeos vienen a la razón de eso, ¿eh? Sí. Los vídeos vienen a la razón de que me senté a escribir durante mucho tiempo un monólogo para Valencia y dije, bueno, hay mucho material que no lo utilizo porque no era para tanto. Eran 40 minutos de monólogo. ¿Qué hago con esto? Pues vídeos y me he liado, me he venido arriba. Bueno, las reproducciones que tienes en cada vídeo, me lo cuentas ahora, ¿eh? Vale. Mira, este eres tú porque tenemos mucho cariño y hemos hecho un vídeo de ti. ¿Qué te parece? Póngelo. Còmic valencià ha aixafat moltíssims escenaris defendent dels seus monòlegs i provocant rialles a tots els que es posaven per davant. Fa poc va causar sensació amb el seu humor en forma de vídeos. Tots ens hem reanat amb els seus repassos còmics sobre els temes valencians. Vull visitar el plató d'UV7 Show per a fer-nos de les seues. Prepara't per a passar-ho en gran. Benvingut, Raúl. ¿Te parece? Qué bonito, ¿no? Te estamos tratando bien, ¿eh? ¿No mereces? Vosotros sois amigos. Yo hago muchas entrevistas, pero es verdad que aquí sois amigos y yo tengo que decir que las primeras veces que he venido a mí me daba respeto hablar contigo en directo porque es un tío que impone. Es que está bueno, señora, míralo. Es que está para entrar a vivir. El Juan y dos medios. O sea, el Juan y medio es de allí, pero tú aquí en Valencia tú pilotas de eso. Muy bien. Tú pilotas de eso. Te lo agradezco, Che, que lo dices de corazón. ¿Cuántas reproducciones de vídeos hay ahí? Y otra, y otra, y otra. ¿Cuántas miles de reproducciones? Creo que la que más tiene creo que es la del running, que he perdido. Creo que va por el millón y pico. Y luego la de Yoshi Runner. Lo digo porque... Yo corro, yo corro. Tú también corres, Jigue. Tú corres. Vas a decir las cosas. Es el tipito que tengo. Vamos a dar, hombre, por eso mismo. Luego voy a hablar de esto, de una carrera también que va relacionada con los perritos y demás. Ah, qué joder. Tiene Pepa. Juntado las dos cosas que me gustan. Cada cuenta, ¿no? Como estoy ahí. Qué cabeza la nuestra. Pero venimos a hablar, aparte de todo eso, que estamos de enhorabuena. Que yo me alegro mucho de tu triunfo. De verdad. De verdad te lo digo. Si alguna vez me caso, que me case Raúl. Apuntadlo por ahí, por favor. Que me caso. Esto lo pasaría bien. Sí, yo quería hablar de tu boda. A mí me da igual lo que vayas a hablar de la actuación. 27 en el flume, 27 de octubre, para que venga estocho a Naveu. A la mano de tu boda, va. 27 de octubre y... ¿Tú te lo has pensado? Estoy rompiendo el guión. ¿Tú te lo has pensado? ¿Cuántos años lleváis juntos? Toda la vida. Toda la vida. Hombre, yo desde que te he visto. Toda la vida. Toda Naveu. Porque conoces a una persona que es de toda la vida. ¿Tú estás casado? Yo sí, por eso te lo digo. Mira, este anillo es como el de Frodo. Te lo pones y para los colegas desapareces. Ya te lo digo porque es lo claro que es así. Me gusta. Mira esta gente. ¿Esta gente está casada? ¿Algunos divorciados? Algunos casados. No. Solteras. Pues una que vive bien. Mira, la feliz está. El bolso lo tiene alejado, como diciendo estúpida. ¿Sabes? No pasa nada. Además a conjunto con el colegio. Sí, además de verdad. Bueno, público que viene de todas las partes, pero tú también estás, entre comillas, no cansado, pero en un momento diciéndome, Quique, es que no sé en qué pueblo me acuesto, me levanto, voy para arriba, por abajo, todo el mundo te reclama. Sí, sí. Ahora la verdad es que hay bastante faena y he tenido que llegar, he tenido que coger una persona y todo para que atienda. Porque, bueno, tú me conoces y sabes que el dinero me da un poco igual, pero es cierto que, claro, que hay que filtrar de cierta manera. No puedes estar en todos los lados, ni quieres quedar mal con nadie, ni nada. Entonces, así hago yo. Llama a este y paso, ¿sabes? Incluso hemos hecho, para que lo sepa la gente, cosas entre nosotros de bromas de amigas. Sí, sí, es verdad. Que te digo, Raúl, llámame a mi amiga. Es verdad. Que te adora, que te adora mi amiga. Es verdad. Y te has hecho pasar, pero no hubo suerte. Ya, que va, me reconoció enseguida, tío. Al segundo tres, ¿eh? Y tú eres Raúl Antón, ¿eh? Enseguida, enseguida. Está pasando, porque estás pasando de ser una persona que se sube a los escenarios, que sigue trabajando, haciendo disfrutar a mucha gente, a ser Raúl Antón, que te pararán por la calle, porque las miles de reproducciones… Ahí va, tú eres Raúl Antón. Ahí va, quiero ir a ver a Raúl Antón, que es el de los vídeos. Me pasó hace… lo más curioso que me ha pasado con eso, que me paran en la calle, aparte del típico de tú eres tú, que de sí, soy yo, claro. Es que un día iba hablando por teléfono con un hermano mío que… Picoleto, Guardia Civil, cuidado, ¿eh? O sea, un día un montón, a mí se dice… Qué suerte. Es decir, petao, petao, igual lo liberáis. No sé, igual hay suerte. Y iba hablando con él por teléfono y paró una furgoneta, tiró para atrás y de la parte de atrás salió un tío corriendo y yo empecé que me secuestro. Me decía el novio Palete, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Que me secuestra, que me… Y nada, el tío, una foto, una foto. Pero yo me cagué vivo. Yo dije, pero qué miedo. Era todo para acercarse a ti. Sí, sí, para hacerse una foto, digo de verdad. Por eso te has ido de vacaciones fuera, ¿no? Y yo salía aquí, ya se acojonado. Me he ido de vacaciones, vengo de vacaciones, vengo morenito. Es bien, es bien. En un ártico no he estado ahí. Me gusta. En este programa, aparte de informar y demás, que quiero decirlo, que vas a estar, me has dicho qué fecha, perdona, lo tengo. El 27 de octubre en la Sala Flumen, señoras, 27 de octubre en la Sala Flumen. Y el tío Fredo también, que es amigo de la casa. Sí, que has hecho alguna cosa ya con él también. Sí, he trabajado mucho. ¿Y qué vamos a ver en ese espectáculo? Pues realmente el tema de los vídeos viene a raíz de ahí, viene a raíz de todo lo que gestioné para sacarlo en el monólogo. Lo saco ahí y luego aparte saco vídeos inéditos, saco vídeos que no puedo sacar porque no se puede. Porque no se puede. Las tomas falsas, que son más divertidas que los vídeos, tomas falsas son súper divertidas. Va a pasar de todo, Guille. ¿Cuánto cuesta hacer un vídeo de esos? Pues en escribir realmente poco porque ya te digo que es material que tengo de otros sitios, pero de editarlo me cuesta mucho porque lo edito yo. Lo llevo, creo que el secreto de la edición está en llevarlo a ritmo de comedia, que nadie lo ha hecho hasta ahora. Todo el mundo edita vídeos, pero no a ritmo de comedia moderna, que me lleva unas seis horas. Y luego de grabar me cuesta más bien poco, pero claro, como me desplazo tanto, o sea, no está pagado la gasolina en mi casa, no hay dinero para tanta gasolina. Bueno, es un éxito que estás teniendo, vas a seguir, ¿no? Sí, sí, a ver, de hecho mañana ya hay otro vídeo grabado. En las vacaciones me fui y digo, ¿no? Grabaré yo un vídeo aquí, ¿no? Y lo has grabado. Y lo has grabado, lo he grabado. Bueno, tengo un concurso que hacemos aquí, son dos. Hoy te voy a proponer dos porque me han dicho que eres muy aficionado al Valencia. Mucho, soy muy choto, mucho. Muy de ir a Valencia, que no te toquen a tu Valencia. Exacto. Y tú, todo con el Valencia. De hecho, no puedo ir ni al campo porque lo vivo demasiado, me dan ahí... Lo sé, lo sé. Pero vamos a saber dentro de un ratito cuánto sabes de esto. Uy, qué miedo. Pero antes, para humedecerte los labios, la laringe y para poder contestarme en condiciones óptimas, spray, vamos a jugar a un juego que nadie me ha ganado. ¿Qué dices? Sí, que es el de la mentira. Hay unos vasos que están llenos o de sal o de azúcar. Y entonces tú me tienes que intentar engañar con tu mirada, con tus ojos, con esa voz, con esa sonrisa, con esos labios que tienes. Madre mía. ¿Me vas a hacer beber agua con sal? O con azúcar. Entonces, si tú bebes el azúcar, igual me tienes que decir, no, Quique, esto está salado. Y yo tengo que decir si te dices la verdad o mientes. Vale. ¿Te parece? Vale. Vamos allá. Vente, vamos. ¿Tú me ves allí, Raúl? En el otro sitio, así de allí. Paso por aquí. Sí, aquí, por aquí. Espera, paso, mira. Muy bien. Es que he visto esto y no me puedo llevar una cosa de esta yo. Sí, pero eso luego te lo regalaré. Qué chulo. Y ya está. Madre mía, me lo compraré, me lo compraré. Luego te lo regalaré. Bueno, cuatro vasos. No necesariamente estos dos son tuyos y estos dos son míos. Puedes moverlo, pegar un trago. ¡Qué asco! No me ha ganado nadie. No me ha ganado José Mayu, usted. No me ha ganado Moncho Borrajo. Así a simple vista. Igual me ganas tú. Pero tú me tienes que engañar. Yo no quiero ganar. Yo lo que no quiero es vermen de sal. O sea, me da igual ganar. Si bebes el de azúcar, puedes decir, Quique, esto está azucarado. Yo tengo que decir, dices la verdad o mientes y si consigues engañar, pierdes o ganas. Vale, vale. Empiezas tú, elige uno. Yo he elegido este, ¿eh? Sí, yo pillo este para hacer el segundo. Puebelo un poco, porque si no… Ay, madre mía, macho. Si no, es más que tiene que se vea y que tiene cosas, ¿eh? Sí, no, es sal o azúcar, no es otra cosa, ¿eh? Sí, no, Cianuro, espero que no, por lo menos. Cianuro no se ha muerto más que tres personas. Se han puesto aquí un ibuprofeno, señora. Va a estar aquí. Vale, voy, ¿eh? Sí. Ay, madre mía. No pasa nada. Un traguito. Ya sabes lo que es. La de parta de mi ganada tan hermoso. Sí. Está salado de la leche, ¿no? ¡Ah, qué cabrón! Vale, ya, no hace falta. Bebes tú. Ya, le he cagado. Está asqueroso, no he podido… Pero, ¿está salado de verdad? Está salado, coño, está asqueroso. Mira, te voy a dar una opción yo con este. A ver si me ha metido los dos de sal. A ver si me ha tocado a mí. Ahora lo voy a probar, ¿eh? Sí, prueba, prueba. Yo creo que tú dices… Igual me ha tocado a mí el azucarado, no lo sé. Que también jugar con el fondo es importante. Sí, sí. Yo lo he visto y creía que era azúcar, pero… Sí. Este es azucarado. Raúl, este es azucarado. Me lo creo. Sí, me lo creo porque si no hubieras tenido una reacción asquerosa. Es que es da asco. ¿Tengo que probar este? Pero hay dos… O sea, ¿puede ser que este también sea de sal y la lie? Pero vamos al primero, al tuyo y al mío. Yo tengo que decir, si mientes o dices la verdad. ¿Puedes pegar otro trago, por favor? No, tío, qué asco. Hay de los dos, ¿no? Hay de sal y de azúcar. Se me ha tocado otro de… No, lo digo por si me metéis dos de… Espérate. Ah, vale. No tiene nada que ver. Yo prefiero este. Pero producción… Hay de los dos. Hay de los dos de sal y de azúcar, ¿no? Sí, hay de sal y de azúcar. Pues ese… Prueba a pegar otro traquito, que lo voy a yo. Qué cabrón. A ver. Qué bueno está. No lo voy a beber. Ni de coña. ¿No? Mira yo. Ni de coña. Yo te digo que está este. Está bastante azucarado. Eso es sal. Eso es sal. Eso es sal. Un hombre no lo puede aguantar. Eso es sal, seguro. Eso es sal. Es que no, que no. Seguro. Raúl, que no. Estás bebiendo autocastigándote a drede para ganar. Estás haciendo lo posible por ganar eso es sal, seguro. Seguro que es sal. Si es que eso no se aguanta. Tómalo, próbalo. Pómalo un traquito. Joder, ya verás. Ya como sea sal otra vez. ¿Qué es? No, es azúcar, es azúcar. ¡Ah, ya va! 1-0, ¿eh? 1-0. Y tú has dicho que ese era salado. Este es salado y este es azúcar. Yo te lo digo ya adelantado. ¿Sí? Sí. Yo creo que en este dices la verdad. Pómalo otro traquito de ese. ¿Este qué era? Ese era azúcar. Este era azúcar. Creo, a ver. ¿Azúcar? Sí. ¿Y ese? A ver. Que no lo voy a probar más. Es que es asqueroso. ¿Te has probado un café con sal? Pues es lo mismo. Es de un café con sal. Eso te lo tomas para luego por la mañana cuando llegas de la discoteca, pero vamos a dejarlo. ¿Qué sabes? ¡Ay, qué bueno está! Este es azúcar. Ese es azúcar. Ese es azúcar. Seguro. Manotado. Es azúcar. Este es azúcar. Oye, bien, bien, bien. Es azúcar. ¿Es azúcar? Sí, esto es azúcar. Es azúcar, es azúcar. Sí, sí, sí. Poquita, pero tiene azúcar. Sí, poquito. Ah, sí. Y ahora voy a probar yo este. Me guardo ese para el final, ¿eh? Vale. A ver. Sí. O sal o azúcar. Vale, vale. En el momento ya he hecho dos puntos. O sea, o me empatas o… No, tranquilo. No te preocupes. Hemos venido a no beber el de sal. La cara es el espejo del alma, dicen. Pues la arro todo el espejo. Igual ni me caso ya, al final te lo digo. Azúcar a tope. Azúcar a tope. Mira, ahora yo la duda no la tengo con tu cara. La tengo con lo que ha hecho la gente de producción. Te digo por qué. Y me da igual que me ganes. Esto es azúcar. Esto es azúcar. Esto es azúcar. Entonces, igual este es azúcar también. O sea, este es azúcar. Aspiro, mi aspiración es perder dos unos. Ya te he dicho que te he engañado con este, que esto es azúcar, que no sale. Ese me lo guardaba, pero tengo una pena. Ya, porque me has pillado en una pregunta. Me has pillado ahí. Has estado muy bien esto. He dicho, la he cagao. He dicho, la he cagao. Me has hecho una pregunta y he dicho, no, Iván, no lo pruebo más porque… Pero puedes ver otra vez, si de trago, de trago. Pero muévelo bien, de trago. De trago tampoco. De trago tampoco. Siempre te digo que hay uno que… Hay uno que… O no, o no, o no. Claro, o no. Va por ti, eh. Va, va. Va por Raúl Antón y por Perkea el 26 de octubre. El 27 de octubre. Y por V7 Sobo. Dígue sí. Va por ti. Todo azúcar, hombre. Y este también. Eso es sal, lo tuyo. No, no, no. Igual han metido tor de azúcar. Raúl, créeme, que hace tiempo que no viene. ¿Sí? Eso es sal. Che, voy a decir sal y ya está. Aquí me voy a jugar. Veo otro ratito. Igual pierdo, pero no me lo he pasado de puta madre. Tío, esto es muy bien. ¿Qué dices? Eso no está apagado. Es que hay que saber valorar las cosas de la vida. Pues este, efectivamente, es azúcar. ¿Puedo pedir el del público, Pepe? Pepe. ¿Dónde está Pepe? Pepe está mirando a la cámara. Pepe, Pepe, está mirando a la tele. Raúl, yo no le daría sal a Pepe, eh. Tampoco tiene edad. Se conserva en formol el hombre. Tengo que decirte que no me sabe a nada, pero creo que me sabe un poquito a azúcar. Te he intentado engañar un poquito y creo que lo he conseguido. Un poquito, si acaso, pero sal no tiene. Es agua de Valencia, que es tóxico. ¿Tiene sal? ¿Tiene sal? Creo que no. Efectivamente, no tiene sal. No tiene sal. Esto no hay quien me gane. No hay quien me gane. No hay quien me gane. Vente conmigo, vente conmigo, vente. Un aplauso para Raúl, por favor. Oye, te lo juro, mira, te voy a contar una cosa. Lo has hecho bien al principio, eh. Lo has hecho bien al principio. Sí, pero te voy a contar una cosa. O sea, me dijo, vamos a hacer una prueba de tal, me dijeron, de producción. Y yo decía, por favor, me da igual perder, pero no quiero beberme un vaso con sal ni de gola. A ver, te voy a ponerlo un poquito. Este juego lo hemos llevado a cabo con muchos famosos y demás. Y yo lo quería hacer contigo, más que nada por entretenimiento. A lo que me vas a ganar ahora, que vayan preparándolo los compañeros ahí enseguida, es del Valencia. ¿Qué te pasa con el Valencia? Cuéntame, que tú siempre te veo en redes sociales, nos apoyamos los unos a los otros, yo te escribo cosas, tú me escribes. Pero con el Valencia es pasión absoluta. Sí, total, desde niño. Desde niño, yo además de los niños que cuando perdí al Valencia, yo lloraba. Ahora solo me enfado y agacho así la cabeza, pero yo lloraba. Has dicho hace un momentín que no vas al estadio, que no puedes soportarlo. Sí, no voy al campo, lo pasé muy mal, he sido socio muchos años, pero hubo un momento que ya lo pasaba mal. Pasaba mal. Un partido dije, esto no vale la pena. Pero sigues y sabes todo del Valencia. Si eras un erudito del Valencia, más que de lo seguro, ahí me vas a ganar. A mí me gusta el fútbol también. Bueno, antes de que nos vayamos a jugar, ¿a cuánto sabes del Valencia? Mola, mola. Que vamos a jugar ahora con vos, les hemos preparado un programa para ti. Oye, es importante decir que has actuado en tantos sitios, pero un sitio especial como cuál, Raúl? Ese sitio especial que digas, qué bien me lo pasé aquí. Mira, yo creo que especial porque confiaron en mí desde el principio y son sitios a los que voy a seguir yendo toda la vida y me da igual que esto crezca o baje, que me da igual, como es Pandemonium, un local que hay en Juan 23, que fue el primer bolo que me dio en serio. Lo conozco. O Urban Café, que está por aquí en Valencia también. Y bueno, y la gente de ópera, que evidentemente para la gente de la calentera nos dio muchas chances. Esos son tres sitios para mí especiales. He actuado en sitios grandes y pequeños, me da igual, pero con corazón en esos sitios más que en un sitio. El otro día entrevistaba yo a Cansado y me dijo, Kike, hay una ley de Faimiro y Cansado, que están en el Olimpia. Dice que hay una ley que es que si hay más personas o el mismo número en el escenario, hay que actuar. Dice que nosotros hemos actuado para tres personas, para dos personas y para muchísimas personas. Yo toco para dos también. ¿Y qué? Eso todo se aprende, ¿verdad que sí? Una experiencia muy bonita. Para la familia. Vente para ver cuánto sabes del Valencia. Vente, vente, vente. Yo aquí, yo aquí. Esto es fácil. Esto es fácil. ¿Va esto? Sí. Cuando la sepas, si la sabes, primero que la sepa, le da a la pregunta qué va a sonar. ¿Y dónde está la pregunta? ¿A suena? En el off que nos pone Pepe. No usted, sino el de arriba. Dale a ver. ¿Cuál fue el año de fundación del Valencia Club de Fútbol? 1919 o 1909. Ya, ya, si no me ha dado opciones. Bueno, es el 1, 1919. Sí, eso es. Ahora hace unos años ahora. Sí, señor. Yo creo que aquí no tengo nada que hacer. Además, es pasión. Estoy preparado ya. Me ponen las manos detrás, porque si no… A ver, la siguiente. ¿Quién es el actual presidente del Valencia Club de Fútbol? Anil Murci o Eddie Murci? ¿Nada, no? ¿De verdad? Sí, Ani, ¿no? A mí me gustaría que fuera Eddie y haciendo el chocolate sexy del príncipe de Zamunda. Ahí veníamos, por eso veníamos, ¿eh? Con tu chocolate sexy. Pero es Anil Murci, alias el vendedor de Donner Kebabs. Eso es. ¿Qué te parece, Raúl? ¿Qué te parece genial, Raúl? ¿Te sientes bien? Sí, sí, sí. Está guay. ¿Estás contento con la directiva, con todo? Hombre, yo creo que ha cambiado este año un poco lo que es la situación del Valencia, que nos ha hecho sufrir mucho. Yo he padecido mucho hasta tal punto de hablar con amigos y decir, ¿cómo lo podemos estar pasando tan mal y estar la vida triste que llevamos por esto? Y yo creo que han cambiado un poco. Hay que dar la enhorabuena. Vamos a por otra. Venga, vámonos detrás, ¿eh? ¿Qué capacidad de espectadores tiene el Estadio de Mestalla? ¿55.000 espectadores o 45.000? Pues tiene que... Es alto, ¿no, Raúl? Sal. Tiene... 45.000. Eso es. Correcto. Ha fallado, ha fallado, ha fallado. Ha quitado, ha quitado. 55, ¿eh? Bueno, 2-1, ¿eh? Ah, pero vamos a competir. Hombre, claro, claro. Se ha apriento enseguida. Tírale, tírale. ¿Cuántos títulos de liga tiene en su palmarés el Valencia Club de Fútbol? ¿6 u 8? 6. Eso es. Correcto. No tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer. 6. Ahora es para no dejarme mal. Eso lo sabe todo. Oye, ¿has ido a alguna de estas finales y a esos títulos, alguno? No, no he podido ir. ¿Has estado? No he podido ir. Porque primero no había entrada, era muy difícil conseguir entrada. Era también un poco más niño que ahora. Y segundo, porque ahí sí que lo pasó fatal. Ahí ya es lo máximo ya, ¿no? Con los penaltis en la Champions me tuve que ir. Me acuerdo de alguna de estas. Dale, a mídete. Ojalá, ojalá. Desde la temporada 76-77 hasta la 83-84. ¿Cuántos goles marcó Mario Alberto Kempes en el Valencia Club de Fútbol en todas las competiciones? Antes. 146 goles o 234. Hombre, ¿cómo no vas a saber eso? Bueno, Alberto Kempes ha sido una zurda maravillosa, ¿no? Pero han pasado jugadores por el Valencia. Ojito, ¿eh? ¿Qué jugadores? Al si alguno insignia que digas tú. Este es de póster. Hombre, yo creo que el Piojo fue... Otro zurdo, ¿eh? Bueno, ¿eh? El Mendy, lo pás que el Mendy se fue, pero el Piojo supo irse también. El Piojo es... Para mí es la caña. ¿Cuántos goles marcó Kempes? A ver si lo sabes. ¿Tú lo sabes, no? Yo sí lo sé, lo sé, lo sé. Porque te voy a contar una anécdota luego fuera de cámara de Kempes. ¿Qué vas a decir? ¿De Kempes? ¿Qué dice? ¿Te fuiste de Farra por ahí? Digo, venga, Kempes, sal o azúcar. Doscientos y pico, ¿no? Marcó, ¿no? Doscientos y pico. Sí, lo de doscientos y algo, ¿no? Ciento y pico, ciento y pico. Eso es. Correcto. ¡No lo engaño! Ciento y pico. No lo engaño, tío. Estás ahí... Es que Kempes luego tengo una anécdota con Kempes. Bueno, dos-dos, ¿eh? Dale. ¿Con qué nombre se le conocía anteriormente al Estadio de Mestalla? Hombre. ¿Alte Alchirós o Luis Casanova? ¿Usted la sabe o no? ¿Cómo se le conocía antes el campo del Mestalla? Luis este o el otro. Puede ser Luis, ¿no? Luis Casanova y antiguamente fue el Alchirós, el campo de Alchirós. Lo sabe todo. Dale dos puntos más. El anterior. Correcto. Muy bien, muy bien. Es fácil, es fácil. No tengo nada que hacer hoy, ¿eh? Es fácil. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Vale. No me lo han dicho, pero las seis. Vale, vale. Dale a ver. ¿Cuál es la posición actual del Valencia Club de Fútbol? Tercero, cuarto o quinto. Lo hemos dado un poco los dos a la vez. ¿Podemos responder? ¿Te parece bien los dos? Una, dos y tres. Cuarto. Eso es. Correcto. Y junto al Madrid. Está fácil. Y junto al Madrid. Y junto al Madrid. Estoy on fire, ¿eh? Esta es mía. Oye, ¿y de Messi qué opinas? De Messi. Es muy guapo. Es un jugadorazo. Lleva nueve goles, ¿no? Lleva... Bueno, no sé lo que lleva ya. ¿Cuánto lleva ya este? ¿Nueve goles en seis? Yo es que no me fijo. Con los demás equipos. Yo veo el Valencia y los demás me dan igual. ¿Vas a lo tuyo? Sí, sí. Los demás me dan igual. Estaba divino yo. Dale. Bueno, va. ¿Contra qué equipo perdió la final de la temporada 2000-2001 en la Liga de Campeones el Valencia Club de Fútbol? Ni voy a responder de la rabia que me da interna. ¿Fue contra el Bayern, puede ser? Me da lo mismo. No, fue el Bayern, ¿no? A ver. Borussia, Bayern. Yo creo que fue el Bayern. A ver. Eso es. Correcto. Con el penalti aquel. El penalti... Que le pitaron dos penaltis. El único equipo del mundo que le han pitado dos penaltis en contra. La última, venga. ¿Quién fue el ídolo valencianista que se marchó por la puerta de atrás del Valencia al Real Madrid? ¿Millatovic o Morientes? Está allá. Está... Sí, sí, sí. Millatovic, Millatovic. Millatovic. Oh, Millatovic. La que dio Millatovic, ¿eh? Eso no puede ir soportando los que no se acerren. Eso no. El poré de chico teiz que era yo un niño allí, ¿no? No lo hizo bien Millatovic. Sabe mucho del Valencia. Un aplauso para él. Vente para allá. Hasta allá. Oye, Raúl. ¿Qué ha pasado? Dime, dime, ¿estás a gusto con nosotros? Yo contigo estoy bien en todos los lados. Echo de menos tomarme una cerveza contigo. Bueno, pues eso lo haremos. Lo mismo es por trabajo. Y eso tampoco puede ser, tío. Es cierto, es cierto. Yo aquí tengo que guardar la compostura para que no tengas denuncias luego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero luego lo hablaremos. ¿Cómo te ves? En unos años ha sido evolucionando de una manera brutal. Raúl Antón le gusta a todo el mundo. Raúl Antón sube a los escenarios. Queremos que venga Raúl Antón. Venga, que venga Raúl Antón. ¿Cómo te ves tú? ¿Qué te gustaría, Raúl? Te vas a quedar flipado. Pero yo me veo de aquí unos años, cuando todo esto se acabe de la comedia y tal, me veo de técnico de juventud en un ayuntamiento, que es a mí lo que me gusta. Sí que te gustas y eso. Sí, es a mí lo que me gusta. Lo que pasa es que estoy viviendo un momento de esto y que me va bien y que me enamora. Pero a mí en realidad lo que me mola es trabajar con los chavales. Porque tú te escapas ahí en verano y esas cosas por ahí con los campamentos. Un poco a full. Porque claro, la gente no entiende que igual te vas a actuar a Madrid, vuelves a las 7 de la mañana y te toca pillar una bici para hacer 60 kilómetros con los chavales. Con chavales que no van a dormir en toda la noche. Y luego de vuelta. Es un poco complicado. ¿Y de dónde te viene eso de los chavales? Porque mi amigo Kiko, que tú bien conoces, y Kiko es amigo en común, que también se dedicaba un poquito a todo eso, me dijo que le sentías pasión, pero no sé de dónde empieza esa actividad. Vienen en verlo en mis amigos del barrio. Gente que igual con un cambio de actitud o con haber tenido ciertas actividades de ocio y de tiempo libre diferentes a las que les proponíamos, hubieran tenido una vida diferente. Y la adolescencia es una etapa muy complicada donde la persona está más o menos formada, pero ahí es donde se regulariza todo. Y es una etapa muy, muy complicada. Y se me da bien. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Te deseo lo mejor del mundo. Pero lo mejor de lo mejor. Ojalá te vaya más bonito. Puedas compaginar lo de los niños, lo de los monólogos y que te llamen de muchos sitios importantes porque hay mucho talento ahí dentro de este hombre, que lo sepa todo el mundo, para explotar y esas ideas sean una realidad. Y yo no sé dónde estaré, pero siempre donde estés será tu casa. Mientras que no sea bebiendo sal, ¿no? Eso sí, eso sí. Pero que no sea con Villatovich. No, atrás. Un aplauso para Raúl, sí, señor. Raúl. Gracias. Gracias. Bueno, era el día 27 de octubre. 27 de octubre en la Sala Flumen y el 13 de octubre, que yo voy a dobanda ya, en la Rock City en Almacera. Que igual hay gente de Almacera que no está entre arroz y arroz. Está comiendo. No se sabe. Está viéndonos, está viéndonos. Hay que informarlo todo. Me voy a la pausa publicitaria. Hemos pasado un ratito con Raúl. Has estado a gusto con nosotros. Gracias. Perfecto contigo siempre. Y cuando volvamos, más cosas entretenidas. Aquí seguimos en V7 Show. No se vean muy lejos. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias!